hemos tenido un evento muy interesante pienso que los cuatro ponentes han aportado cosas que muchos ya sabíamos pero nos han hecho reflexionar por ejemplo la inteligencia artificial que es algo que parece como muy subjetivo como muy lejano en el tiempo y hemos llegado a la conclusión que incluso las pymes más pequeñas ya estamos utilizando inteligencia artificial no por medio de mecanismos por ejemplo ha comentado andrés andrés de españa pues el tema de las cookies o los almacenamientos de los consentimientos en protección de datos todas esas herramientas que ya existen y ya se están implementando contienen muchas de ellas inteligencia artificial no es solamente cosa de los grandes y dos tips también importantes sostenibilidad que comentaba por un lado raúl mir sostenibilidad inteligencia artificial para ser más competitivos si eres más competitivo más sostenible la empresa te va a perdurar más y después el dato el dato como eje principal de toda esta revolución industrial y que es fundamental para las empresas y para alimentar a la inteligencia artificial y que nos de los datos que necesitamos lo más importante es que ha mezclado dos conceptos que hoy en día están muy en auge como la sostenibilidad y todo el tema de transformación digital no sólo como transformación digital entendida de procesos de optimización o del dato sino también a nivel de la cultura de una empresa creo que han hablado de la inteligencia artificial aterrizando la de no ese mundo de los robots no de que todo el mundo entiende sino de lo que podemos hacer mediante algoritmos para extraer datos que no sean útiles para nuestras empresas todos estamos de acuerdo que la inteligencia artificial lleva sociedad una serie de retos que tenemos que hablar continuamente temas como la parte legislativa que para mí es súper interesante y súper importante y también las aplicaciones no las aplicaciones de cómo realmente vamos a ser capaces de llegar con con la inteligencia artificial con el análisis de datos a muchas empresas que hoy en día no se lo están planteando no eso para mí es un reto fundamental que ha salido en la mesa de hoy y que para mí es el más importante como nosotros somos capaces de que de que una pyme una empresa más pequeña que es el conjunto de empresas que están a nuestro alrededor entienden y definen las expectativas de cómo la inteligencia artificial les va a ayudar a mejorar su proceso y hacer más óptimo destacar cuando han comentado el tema de los programas o algoritmos que en un futuro nos pueden ayudar a predecir el esto que podemos tener o que debemos producir en nuestras empresas pero siempre teniendo una visión futura de las tendencias o lo que el mercado va a necesitar y también el tema de la sostenibilidad también y creo que todos deberíamos sacar un al año unas pequeños un pequeño hueco de tu agenda para compartir porque se hace mucho networking y creo que todos tenemos algo en valor que podemos añadir y que podemos no sólo aprender sino añadir tu experiencia a este tipo de eventos y creo que fundes en lo hace muy bien en ese aspecto